Amores sin medida Es vivir sin recordar Esos amores del presente y del pasado Sus caricias en la piel los han dejado El corazón no olvida Por más que haya una herida Difícil es vivir sin recordar Son amores que recuerdo a cada instante Los conozco y a su lado yo he vivido En mis noches yo también los he pedido Me han amado y todos fueron importantes Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida Y en sus brazos cuantos sueños realizamos Esos amores son momentos de tristeza y alegría El comienzo y el final de cada día La llegada del amor despedida Esos amores del presente y del pasado Sus caricias en la piel los han dejado El corazón no olvida Por más que haya una herida Difícil es vivir sin recordar Son amores que recuerdo a cada instante Los conozco y a su lado yo he vivido En mis noches yo también los he pedido Me han amado y todas fueron importantes Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida Y en sus brazos cuantos sueños realizamos Esos amores son momentos de tristeza y alegría El comienzo y el final de cada día La llegada del amor despedida Esos amores tan amados, tan queridos El comienzo y el final de cada día